Desaprobación del presidente Gustavo Petro llegó al 62%, según la más reciente encuesta Inbamerpur. En abril la medición marcó un 60%, razón por la cual aumentó dos puntos ese indicador. De acuerdo con la más reciente encuesta de Inbamerpur, el presidente Gustavo Petro tiene una desaprobación en el país del 62%, mientras que su aprobación bajó al 32%. Las cifras reveladas este 26 de junio indican que la desaprobación aumentó en dos puntos, ya que en abril la misma medición fue del 60%. El sondeo realizado para Noticias Caracol y Blu Radio se llevó a cabo en las diferentes ciudades del país, y allí se evidencia que también hubo un aumento en la desaprobación si se comparan los resultados de abril y junio. En Bogotá tuvo un 61%, en Medellín 77%, en Cali 57%, en Barranquilla 60%, en Bucaramanga 65% y en Cartagena 48%. Llama la atención que en el rango de edad en que más hay desaprobación de Petro es entre las personas de 35 a 49 años, ya que allí el porcentaje llegó a 67. Curiosamente, es en los estratos 1 y 2 que el mandatario tiene la mayor desaprobación con 63%. Los encuestados respondieron a la pregunta sobre si las cosas están mejorando o empeorando en Colombia, y el 69% cree que va mal, mientras que el 23% dice que va por buen camino. Asimismo, se refleja que para los colombianos el principal problema que tiene el país en este momento es el orden público con 26%, el desempleo con 24%, el 20% con la mala función del gobierno y el 12% cree que es la corrupción. La inseguridad sigue siendo uno de los temas que más preocupan a los colombianos y el 85% cree que está empeorando. El costo de vida también tiene 82% de percepción de desmejoramiento y el 73% cree que la situación está empeorando con las guerrillas en el país. No obstante, la economía también tiene una alta percepción de que está empeorando y el 73% tiene preocupación en ese particular. Asimismo, la salud, según los encuestados, está empeorando y el 72% así lo confirma. La lucha contra la pobreza. Una de las promesas de campaña de Petro es otro asunto por el que fueron consultados y el 64% cree que está empeorando el panorama. El narcotráfico llegó a un 63% de percepción de empeoramiento. El 66% de los encuestados cree que la paz total va por mal camino y el 60% está en desacuerdo con las reformas que ha propuesto el gobierno Petro ante el Congreso. Otra cifra relevante es que el 51% ha pensado en irse al país y el 54% cree que Colombia podría terminar con la misma situación que se vive en Venezuela. Otros indicadores relevantes en esta encuesta son los relacionados con la constituyente de la que ha hablado Petro y con la posibilidad de que se quede en el poder. Sobre el primer asunto, el 67% dice que Petro quiere cambiar la constitución y el 62% afirma que el mandatario está buscando la reelección.